CAUTIVA Cautiva que entre cerrojos, frente a la angosta ventana, dejas espaciar los ojos por la campiña lejana. ¿De qué te sirve tener en el pecho una ansia viva? Si eres libre para ver y para volar, cautiva. Siento mayor la amargura de tu mal cuando te veo con las alas en tortura y en libertad el deseo. Preso el pie y el alma alerta. ¿Qué morir frente a la vida? ¿Para qué ventana abierta si no hay puerta de salida? Alma cautiva y hermana que en la campiña lejana dejas espaciar los ojos. Que te quiten los cerrojos o te cierren la ventana.